Listo muchachones No me carezcas de nada mujer en el mundo Guardo para ti el tesoro de mi amor profundo Una montaña de besos, caricias sinceras Un millón de frases tiernas y mis primaveras No he de decirte que no No he de decirte que no Tú pídelo todo mujer Que aquí estoy yo Que aquí estoy yo Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Ropa y dinero también Que ahí está él Que ahí está él Te lo voy a quitar todo Son unos materialistas Así no se le habla una ama Un campo de margaritas Será nuestro leche Las estrellitas del cielo Tendremos por techo Desenfrenadas Pasiones Pasiones Único alimento Y un desayuno de nubes En el firmamento No he de decirte que no No he de decirte que no Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Que aquí estoy yo Que aquí estoy yo Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Y que te lleve a comer A un restaurante caro también Pídelo todo mujer Que ahí está él Que ahí está él Más ten presente Que un amor sincero No pide imposibles Cuando me pidas todo Procura que el todo sea Lo imprescindible No te digo que está acá Lo imprescindible Que es tan abundante Que puede cualquiera Gozarlo y sin embargo Pena En pos de quimeras Más ten cuidado mujer No te fíes Porque ese discurso Es muy bonito Muy tierno Muy cursi Romántico incluso Te están pintando la gloria Y acaso Tendrás la gloriola Y de rancheras Como estas están Llenas las vitrolas Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Pídelo todo mujer Que ahí está él Que ahí está él Sí señor Sí señor Có Tendrás la gloria Tendrás la gloria Gracias.